Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las clases de lengua. No es nada fácil reflejar en una pizarra y en un vídeo que no quiero que sea muy largo un libro de poesía y más un libro como La realidad y el deseo de Luis Cernuda, que es una de las lecturas obligatorias de cara a Pebau, por lo tanto, para selectividad y para el curso de segundo de bachillerato en Andalucía. Siempre que nos enfrentamos a una lectura de poesía no podemos afrontarlo como una lectura de narrativa o de una obra de teatro. Ya sabéis que en la poesía entra en juego la connotación, es decir, ese lenguaje que no hay que tomarse al pie de la letra de forma literal, sino que hay que intentar, pues, descifrar lo que nos quiere decir el autor jugando con las diferentes figuras literarias. Pues bien, vamos a intentar desgranar lo que supone este libro La realidad y el deseo, que, como decimos, tiene una complejidad mayor porque no hablamos de un libro de poesía en un momento determinado, en una fecha exacta, sino que es una antología poética. Esto quiere decir que es una selección de parte de su poesía, su poesía quizá más destacada. Una antología que se publica por primera vez en 1936. Cernuda nació en 1902, murió en 1963, por lo que tendría mucha trayectoria todavía por delante y se van publicando sucesivas ediciones que van integrando lo mejor de sus distintos libros. Por lo tanto, vamos a tener en esta antología poemas de una colección de 11 libros. La antología de referencia que se suele tomar para selectividad está compuesta por 39 poemas. Si entráis en el blog claseslengua.com, tenéis ahí esa antología con los 39 poemas y, además, los hemos desmenuzado en cuanto a las ideas de cada uno de los poemas y también cuál sería su estructura. Pero vamos a ir degranando. En primer lugar, tenemos que empezar diciendo que, como antología poética, vamos a encontrar temas muy variados con una gran extensión temporal. Desde poemas que van escritos en su juventud, a otros poemas que habrá escrito Cernuda en los últimos años de su vida. Y sí vamos a tener como una fuente común, como un tema común, ese enfrentamiento entre la realidad y el deseo que da título a la obra. Subrayo, por cierto, el título de la obra literaria como tengo que hacer con los nombres de libros. La realidad va a estar formada para Cernuda por la sociedad burguesa en la que vive, una sociedad de carácter conservador. De hecho, él se crió en una familia de valores bastante estrictos y él surge con ciertos aires de rebeldía. También, a veces, la realidad va a ser el paso del tiempo, que él mismo no puede frenar. O también la realidad será cuando está fuera de España y no puede volver, pues será el exilio en el extranjero con el que se va a encontrar. Frente a esa realidad, y vamos a ver algunos poemas que son una antítesis entre esa realidad y el deseo, ese deseo va a estar en la libertad. Va a estar también libertad que a veces encontrará en la naturaleza. Libertad en el amor. Luis Cernuda, como homosexual, tiene que enfrentarse a esa marginalidad de su condición en esa sociedad conservadora de la época. El deseo será también el deseo sexual. La ansia de juventud. Momentos en su época en los que llega a comparar el niño o el joven que fue y el hombre ya mayor y veterano que será cuando escriba el poema. Y también el deseo se será, en muchas ocasiones, ya en esa parte final de su producción, la añoranza por su tierra. Entonces, ya vemos aquí perfilados algunos de los temas que abordará Luis Cernuda. Y podemos encarar directamente los temas, ya que hemos hablado de esa dicotomía entre realidad y deseo. Temas de los que se habla el libro, soledad y marginación. Lo veremos aquí también con la función del poeta, importante, relacionado con esta soledad y marginación. Para Cernuda, el poeta va a ser un ser aislado, una persona que vivirá al margen, pero que tendrá un don. Un don, el de mostrar sus sentimientos, el de mostrar su impresión de la realidad a través de la literatura, y ese don tiene que explotarlo a través de la poesía. Seguirá un poco en ese aislamiento y marginación la tradición romántica. Lógicamente, también el tema de Cernudiano va a ser la belleza, la belleza del amor, la belleza del joven, la belleza a veces que encontrará en la naturaleza. Lógicamente, el amor, que ya hemos visto que será muy influyente para Luis Cernuda y que lo vamos a encontrar en su poesía, con un concepto de amor que puede ir cambiando desde el amor frustrado y no disfrutado, el amor imposible, también a momentos de amor feliz, aunque esa felicidad va a ser bastante breve. Un amor caduco. Realmente, no ve Cernuda un amor, digamos, con una gran duración en el tiempo, sino que será intenso y breve. Y también va a estar muy presente en estos poemas de la realidad y el deseo, el tiempo, la naturaleza y, como ya hemos dicho, la juventud. Estos temas, en gran parte, vienen por las influencias, las influencias de otros poemas que tiene el propio Cernuda, que va a encontrar influencias en poemas clásicos como Fray Luis de León, como Garcilaso de la Vega, quizás más importante en cuanto a su concepción del entorno, de la naturaleza. Ya hemos dicho que la tradición romántica con Gustavo Adolfo Becker, también la musicalidad de algunos de sus poemas, las estructuras y también del simbolismo. Y en cuanto a poetas contemporáneos, vamos a encontrar parte del surrealismo, de la poesía pura de Juan Ramón Jiménez. Tendremos también, y como ocurre entre los poemas de la generación del 27, entre ellos, contemporáneos de la generación del 27, con los que Luis Cernuda mantuvo relación, tanto viviendo en España como viviendo posteriormente en América. Y también, bueno, uno de los referentes, vemos también en la antología, incluso un poema dedicado a él, de André Guidé, el poeta francés, que también se levantará contra la sociedad vigente en su país, que también defenderá la homosexualidad, se convierte en referencia para Luis Cernuda. Hemos visto realidad y el deseo, influencias, temas y la forma. ¿Cómo son esos 39 poemas de la realidad y el deseo? 39 poemas que van a estar fundamentalmente, la mayoría, casi todos, son verso libre, es decir, vamos a tener extensión variable, métrica variable, la ausencia de rima, suele ser la tónica, es verdad que en algún poema vamos a encontrar rima asonante, aunque no tendrá regularidad, también vamos a ver algunos poemas con heptasílabos o incluso en decasílabos, pero la tónica general de la poesía cernudiana es la del verso libre, eso sí, poemas con ritmo y musicalidad, y diréis, si es verso libre, ¿cómo le da ese ritmo? Pues lo hace con otras figuras literarias, vamos a encontrar muchos paralelismos, es decir, la repetición de estructuras sintácticas, reiteraciones, que son repeticiones de palabras, vamos a encontrar anáforas, que son las repeticiones de palabras al inicio de un verso, metáforas, alegorías, que son metáforas continuadas, símbolos, serán un poco lo que dictamine en la forma de los poemas de Luis Cernuda. Y respecto a la pregunta 1, que ya sabéis que en el examen de selectividad es la organización de ideas y cómo es la estructura del texto, pues vamos a encontrar poemas de estructura circular, es decir, que tanto al inicio como al final van a hablar del tema principal del poema, vamos a tener algunos poemas de estructura de organización cronológica, aunque no tiene por qué ser cronológica lineal, sino que puede hacer saltos en el tiempo adelante y atrás. Sobre todo los vamos a encontrar en la parte final, en esos poemas en los que él mira al pasado y también mira al presente en el que se encuentra en ese momento. Y a veces, como ocurre también en otros poemas, encontraremos estructura acumulativa, que será una acumulación de rasgos, de características, de enumeración de elementos. Bueno, pues importante saber reconocer en esos 39 poemas las etapas por las que pasa el libro, por las que pasa el poema, hay que intentar relacionarlo y situarlo en una etapa de la producción poética de Luis Cernuda, porque de hecho, en buena medida, en la pregunta de lectura nos pueden preguntar sobre ello. Bueno, hay autores que la producción de Cernuda la dividen en dos grandes etapas. Una etapa de juventud, hasta la guerra civil española, hasta el año 36, y una etapa posterior, a partir de la guerra, que es la etapa del exilio. Luis Cernuda estará primero en Inglaterra, con algún paso por Escocia, y también estará en América, fundamentalmente México, aunque tendrá también partes en Estados Unidos. Pero bueno, si queremos hilar más finos, pues dentro de la primera etapa, esa época hasta la guerra, vamos a encontrar una poesía de aprendizaje en esta etapa de juventud, que serían pues los libros, primeras poesías, égloga, elegía y oda, que estará marcada por la relación con la naturaleza, el descubrimiento del amor, también la influencia de los clásicos. De ahí pasaremos a una poesía surrealista. Ya sabéis que, bueno, la generación del 27, Federico García Lorca también, pues practicaron una poesía de corte surrealista. La mayoría de poetas empezaron siendo más populares y después practicaron esa poesía surrealista, incluso aplicaron a los temas populares, pues nuevas fórmulas poéticas que venían de los diferentes ismos. Y Cernuda también la aplica en los libros Un río, Un amor o en Los placeres prohibidos. Surge el surrealismo como liberación de esa sociedad conservadora en la que se mueven, esa rebeldía contra el orden y sobre todo sacando, aflorando esa homosexualidad, ese carácter sexual de Luis Cernuda, donde además el amor surge como tema absoluto. Y pasaremos a una etapa, bueno, hay críticos que la llaman romántica, otros que es neoromántica. Estará marcada por el amor como experiencia dolorosa. Notaremos mucho la influencia de Becker, también parte de mitología y siempre con un matiz de crítica social. Bueno, de la etapa neoromántica estalla la guerra civil española sin saberlo. Y cuando Luis Cernuda sale de España para dar unas conferencias en Inglaterra, Cernuda no sabe que no regresará a España, pero al final sabe que por su condición, por su relación que ha mantenido con personal de la república, pues no le es mejor no volver a España y de hecho no regresará nunca más a España. Se quedará primero en Inglaterra como profesor, posteriormente dará el salto hasta América. Y bueno, en esa primera época tendremos la parte del exilio a Inglaterra. Comenzará ahí la denominada etapa de plenitud poética, con los libros Las nubes y Como quien espera el alba. Y vamos a ver ya ahí ese comienzo de la dialéctica entre realidad y el deseo. Estando en Inglaterra, además, recibirá el influjo de algunos poetas ingleses como Blake o como Jitz. Y también van a empezar a aceptarle y vamos a detectar una obsesión por el paso del tiempo. Y terminaremos con la etapa, aunque quizá sea la más amplia en cuanto a su aspecto temporal. El exilio a América, donde ya Luis Cernuda empieza a rememorar el pasado, también empieza a vaticinar la proximidad de la muerte y enfrentará al hombre viejo, como se siente él en ese momento, y al hombre joven de sus recuerdos. Notaremos lo que le otorga el exilio, esa nostalgia por España, también cierto resentimiento por lo que es, por lo que fue. Y también notaremos en esos últimos poemas del libro, en esos últimos poemas de Luis Cernuda, cierto resentimiento y cierta amargura y desesperanza. Entonces, es, digamos, un resumen muy breve, muy esquemático de lo que son las etapas de la poesía de Luis Cernuda y que encontramos en la antología La realidad y el deseo a través de los 11 libros, los poemas de 11 libros que refleja esta antología. Bueno, y para finalizar este vídeo, esta explicación, para que veáis un poco cómo podemos analizar un poema de Cernuda, he extraído unos versos de Donde habite el olvido, que dicen, soy eco de algo, lo estrechan mis brazos siendo aire, lo miran mis ojos siendo sombra, lo besan mis labios siendo sueño. Por un lado vemos cómo aquí mezcla versos de arte menor y versos de arte mayor. Y cómo vemos muy claro el paralelismo. Lo estrechan mis brazos siendo aire, lo miran mis ojos siendo sombra. ¿Vale? Va repitiendo pronombre, verbo, verbo, determinante, sustantivo, verbo, sustantivo. Y eso, incluso utilizando los mismos pronombres, los mismos posesivos, el mismo verbo, va repitiendo. Esto es un paralelismo que se extiende en estos tres versos. Incluso si tomamos brazos, ojos, labios, bueno, aquí vemos tres partes del cuerpo humano, que podríamos mirar aquí como mecanismos de cohesión para responder a la pregunta 2. O incluso si tomamos aire, sombra, sueño, vemos un paso desde la realidad, desde algo que podemos sentir, al mundo de los sueños, del deseo, ¿no? Podríamos ver incluso una graduación, una graduación ahí, otra de las figuras literarias. Pues veis que en estos cuatro versos tenemos ya algunas figuras literarias características de la obra de Luis Cernuda. Por lo tanto, la realidad y el deseo, lógicamente, os invito a leer esos 39 poemas, a tener las antenas conectadas para ver lo que nos quiere decir el poeta y a identificar estos temas, estas influencias, estas formas de las que hemos hablado, para que a la hora de interpretar ese poema en el examen, vayamos preparados.